Velázquez Güera, ¿puedes decirle a los políticos de derecha corruptos del Partido Arena del Salvador que devuelvan lo robado? ¡Devuelvan lo robado que es el pueblo! ¡Ustedes son sus empleados! ¡No sean rateros! ¡Tengan vergüenza, cabrones! No es posible que tengamos que estarles diciendo aquí todo lo que tienen que hacer si llegaron para darles de tragar. Sí, cabrones. Y no hay una santa tecla porque les van a dar en la madre. Pero eso es suficiente en mi vida. Si quieres...